¡Voy! ¡Guau! Juraría que estar tan guapa está prohibido. Mi novelista favorita. Pensaba que venías con Apolo. ¡Ay, Daniela! ¡Ha llegado Dani! No, todavía no, pero pasa porque a Gregory lleva todo el día cocinando. ¡Hola, Dani! ¡Feliz Navidad! ¡Cuánto tiempo, tía! ¿Cómo estás? ¡Voy yo! ¡Marquito! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Apolo! ¡Ey! ¿Traemos vino? Adelante, por favor. Qué bien que al final os hayáis decidido a venir. Gracias. Gracias por invitarnos. Están todos en mi comedor. No te lleves el vino muy lejos. Ok. Por favor, pasa. Pasa, Ares, pase. Podrías haberme avisado, por lo menos. Me lo hubieras prohibido. Por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque te importa. Te importa, fue tu novio, es normal que te importe. Te toca pasar página. ¿No? Ahora hay nuevas personas a las que les importas. Y a mí me importas muchísimo. No. 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 No.